hola hola cómo están hoy los saludo nuevamente aquí en el canal recuerden que este es un día de sol porque todos los días pueden estar llenos de salud orden y limpieza les cuento que está tardecito son exactamente las 5 y 10 de la tarde hoy es viernes y estoy esperando a que Juan llegue al apartamento a recogerme porque vamos a salir a dar una vueltecita pero vamos a salir realmente caminando porque está siendo una tarde increíble porque tenemos que como que recuperar y recargar energías les cuento que yo estoy todavía mal de la mano me excedí grabándoles el último vídeo y la verdad lo lamento lamento haberlo hecho porque si tuve un retroceso en la recuperación pero bueno no nos vamos a quejar ustedes no llegaron aquí para escucharme quejar y ya me quejo mucho durante el día yo creo que Juan está hasta aquí de que me queje pero bien los planes como les conté son son salir de pronto comernos un helado no sé tengo que entrar a home center a comprar un par de cositas que necesito una de ellas es la cortina que les conté necesito para el ventanal de acá de la sala porque en la tarde ya enseguida les voy a mostrar entra mucho el sol y yo puse la silla nueva la la isabelina que transforme la puse pegada hacia el balcón entonces no quiero que el sol me la vaya a dañar entonces si necesito unas cortinas un poco más pesadas para cerrarlas en la tarde y de pronto los fines de semana cuando nos sentamos a ver televisión que aunque no nos molesta y la luz porque todavía no le da de frente al televisor sí sí puedes llegar a ser incómoda y además hay que proteger el televisor y también tengo que tratar ojalá que sí lo logre conseguir en home center una gramera porque la necesito para una receta que voy a grabar el día de mañana si bien yo ya la receta la ensayé y la hice sin sin la gramera si creo que va a ser necesario para poderles dar las cantidades exactas a ustedes y sobre todo convertirlas a otras medidas por ejemplo si vamos a hablar de 12 gramos decirles vean 12 gramos equivalen a una cucharada oa dos cucharadas o bueno a lo que corresponda entonces sí y vamos viendo qué ocurre en el camino entonces acompáñenme en este ratico de tarde ahí esta mente desmemoriada mía se me había olvidado que les iba a mostrar esto miren pues donde está este aquí asoleándose miren les muestro el solecito aquí puse esta cobijita que esta cobijita es de aquel mugroso pulgoso peludo churris churris mira mi amor esa cobijita es de bingo la puse ahí por dos cosas primero pues para protegerlo de este sol radiante que les muestro está entrando miren que la cortina siempre disminuye la intensidad pero no lo suficiente y segundo porque él se brinca de acá acá entonces toca protegerlo no es algo que me guste mucho porque me parece pues que afea la situación pero cuando toca toca miren pues aquel no les recuerda como al gato famoso ese que sale en los simpson en un reloj miren oigan estoy aquí esperando que juan llegue por mí porque todavía nada que aparece aunque ya me dijo que iba llegando y miren lo que veo me parece que he visto un lindo gatito por algo le dio había abandonado ese lugar y ahí está otra vez metidito a mi ¡Suscríbete al canal! 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 algo así como una mantequilla parecida a la mantequilla de maní, de hecho por allá tienen unas notas de sabor muy parecidas justamente porque el ajonjolí que uno recomienda es el tostado, entonces dije bueno voy a ensayar, lo voy a preparar súper fácil se los voy a dejar por aquí etiquetadito, por aquí, se los voy a dejar etiquetadito aquí para que sepan de qué les estoy hablando y como vieron al principio de este vlog, ayer logramos comprar las cortinas para poner aquí en la sala digamos que nosotros teníamos la opción de poner el blackout que nos prestó el amigo de Juan, el dueño del apartamento pero a la larga no sé, como que dilatamos, nunca conseguimos las piecitas que hacían falta ya esto tiene el cortinero listo, pues el cortinero puesto, entonces como que no sé y a la larga hoy en día, por lo menos no en las habitaciones, hay mucha bulla bueno y a la larga hoy en día, por lo menos no en las habitaciones, se recomienda el uso de cortinas de tela pues da mucha más elegancia, más tema pues de diseño, en las habitaciones no se recomienda por el tema de alergias pero si ustedes viven pues en ciudades que son muy frías, sí toca utilizar cortinas pesadas en esos espacios para dar un poquito más de temperatura, pero sí, bueno, no voy a echar más cháchara compramos las cortinas, las compré en home center, se las voy a dejar en la cajita de información por si alguna persona le interesan creo que hay en varios colores, no estoy completamente segura porque la verdad entramos así a la carrerita, la carrerita de hecho ni les pude grabar eso, había demasiada, demasiada gente anoche en home center y bueno, vamos a destapar les cuento que las tengo por acá, son de la marca Home Collection y son estas cortinas, se llaman cortina Oslo vienen dos unidades, este es un set, estas miden 1.50 de ancho por 2.18 de alto creo que van a ser justas para ese espacio y son en un tono gris, aquí pues en la fotografía pueden ver que son de argolla y es un tono gris muy parecido al de los cojines que yo tengo en mi cuarto ¿por qué las elegimos así? pues porque es un tono, digamos que neutro para este espacio muy seguramente van a oscurecer un poquito, pero ellas van a permanecer siempre abiertas como allá no tengo doble cortinero, lo que voy a hacer es poner cortina oscura velo y cortina oscura así yo cuando necesite cerrar, pues simplemente ajusto aquí en el centro siempre me va a quedar por ahora un velo blanco pero no importa, eso va a ser suficiente para cuando yo necesite realmente disminuir la intensidad del sol que entra, que no entra así de frente, sino que entra así en diagonal entonces me coge esta silla que es la que necesito proteger incluso me llena hasta acá el sol, le da a este árbol le jade y como entra en diagonal, pues golpea esta parte del televisor y eso puede dañar la pantalla, puede dañar el LCD de ese televisor y también pues obviamente dañar este mueble entonces sí, voy a destapar esto y les voy contando cómo me va si de pronto eso no llega a funcionar entonces me va a tocar comprar luego un cortinero doble y otra de estas varas pero eso lo vamos viendo en el futuro ¡Gracias! 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 Bueno, les muestro lo que les contaba hace un rato como yo no tengo doble cortinero entonces sucede que acá me quedan las que son claritas esto va a suceder cuando nosotros nos queramos sentar acá a ver televisión les voy a mostrar que ya así, bueno, está este reflejo ¡ay, miren! aquí tengo la alfombra todavía bueno, porque no la he guardado eso lo voy a guardar aquí tengo este reflejo que es de la habitación pero nosotros cuando vemos televisión cerramos esa puerta y bueno, yo creo que se mejora mucho adicional allí yo tengo una cortina de celosías una persiana y esas yo las cierro, ¿cierto? entonces oscurece mucho más la verdad, pues digamos que es una solución salomónica me gusta ya la voy a abrir para que ustedes vean cómo se ve bueno, sí, miren que es muy buena solución medio, o sea, alcanzan a notar ahí las cortinas cuando están abiertas bueno, tengo que organizar bien esta de acá la valla quedó perfecta la verdad yo creo que esto es un punto aprobado ya voy a organizar bien porque aquí veo que me quedo como más arrugadita estas las voy a poner en una habitación voy a ensayar a ver qué tal se ve y si me funcionan compro un par más les voy a mostrar bueno, ignoren el desorden tengo que guardar esta ropa que acabo de doblar miren, las voy a poner acá yo tengo de estos palitos que se extienden que también son de los Dollar City y vamos a ensayar a ver qué tal se ve ahí y si me funcionan compro un par más y si veo que se ve bonito pues pongo aquí vamos a ver ensayemos nada se pierde este, aunque sea contraluz no sé si están notando bien pero este es un palito que venden en Dollar City esto se enrosca entonces uno puede hacer la medida que uno quiera esto lo venden para los baños y bueno, vamos a ensayar a ver esas cortinas acá voy a cerrar un poquito más aquí a ver si no les da tanta contraluz no creo que haya cambiado mucho pero vamos a poner esos palitos son un excelente estrategia para cuando necesitamos cortinas y no podemos taladrar en la pared o porque estamos en un lugar rentado o bueno, no sé yo las utilizaba en el otro apartamento si ustedes son aquí viejitos en el canal de pronto llegaron a ver esas cortinas ay, aunque yo ahora que lo recuerdo yo tengo otras cortinas otros velos guardados que no son de Dollar City pero también me podrían funcionar en la sala ve si puedo sustituirlos de la sala con esos y poner esto bueno, y entonces miren pues aquí me voy a montar a la cama que se me olvidó traerla la butajita obviamente necesito más cortinas pero pero miren entonces este palito yo lo estiro espero que estén ay, ay que justo este palito yo lo estiro a la medida que necesite voy a ver si se da porque no recuerdo de de cuánto da de ancho que no me voy a pasar guardo un poquito más vamos a ponerlo más arriba y queda perfecto bueno estas cortinas son chirriquiticas pero pero si me comprenden la idea vamos a ver yo me bajo de acá se me cajita ya vamos a ver vamos a bajar un poquito más de esto y queda perfecto obviamente pues no es una cosa así que uno diga uy Laura qué diseño Dios mío qué gusto esto aquí se atranca un poquito miren miren ahí si ven ahí alcanza a quedar a presión el cortinero sin necesidad de taladrar y de nada y así si yo pongo más velitos pues obviamente se va a ver mucho más linda ahí ven incluso si yo quisiera darle más oscuridad porque miren que esta persiana está cerrada y aún hay luz si yo quisiera darle mucha más oscuridad a este cuarto lo que podría hacer es utilizar esos mismos ese mismo palito con una cortina mucho más pesada y más densa pero lo que les digo en las habitaciones es mejor cosas livianas y que no acumulen tanto polvo entonces bueno yo voy a abrir aquí nuevamente porque me gustan las cosas iluminadas y listo les voy a contar rápidamente miren esos cojines son exactamente del mismo gris de las cortinas entonces lo que Juan y yo pensamos es que si algún día en esta habitación o en otra habitación en donde estemos en otra casa pues necesitamos poner cortinas en nuestro cuarto podemos perfectamente utilizarlas y bueno ya ay bueno aquí me quedo en el suelo esto vinguito mi amor ¿dónde estás? les voy a mostrar miren miren la otra cama de vingo ¿usted por qué tiró ese cuso al suelo? Juan le dejó para que se acostara Juan pone normalmente ese morral acá seguramente lo descargó allá por un segundo y miren vingo se aprovechó de él bueno ya sí las cortinas traen también este sujetador no creo que yo lo vaya a utilizar los voy a guardar por si algo pues pero la verdad no estos son para utilizar con esos accesorios que se pegan a la pared porque miren que este no trae ganchito ni nada entonces esto en la pared uno pone un gancho como una especie de cáncamo y lo enreda de ahí y con esto sujeta las cortinas pero ya vieron que se cierran tanto miren ellas se cierran tanto que no tienen necesidad de eso la verdad yo quedé contenta bueno bueno ahora sí me voy este cabello necesito ir a secármelo porque tengo que recogerlo ya que voy a empezar a grabar voy a grabar receta ya son las once y media casi se me fue el tiempo haciendo una bobada para empezar a grabar receta receta para mañana estoy cogida con el contenido no me gusta grabar receta y publicarlo el otro día realmente pero con el temita este de la mano todo voy a media marcha bueno espero que les haya gustado mucho este blog tutorial que me hayan acompañado hasta el final muchas gracias si es así espero que estén muy atentos a este canal también al otro canal les recuerdo que youtube no está notificando cuando nosotros los creadores de contenido subimos video entonces la invitación es a que ustedes revisen primero si la campanita que ustedes habían activado aún está activa youtube al parecer desactivó una que otra entonces por eso no a todos les llegan las notificaciones y segundo que en este canal no tanto pero si ustedes me siguen en el canal de las recetas do it laura yo sé que muchas personas acá no saben que yo tengo otro canal pero bueno se los voy a dejar aquí arribita si ustedes me siguen en ese canal porfa todos los jueves en la tarde tipo 5 de la tarde y todos los domingos a las 11 de la mañana revisen que hay contenido nuevo por lo general las recetas están los domingos pero últimamente les he estado subiendo también cositas los días jueves pues receticas espero que así sea y ya así no se van a perder nunca ninguna de las ricuras que les enseño a preparar bueno no siendo más se me cuidan mucho recuerden que este fue un día de sol de salud orden y limpieza y nos vemos muy pronto chao y y y y ¡Gracias!